Para que disfrutes de la naturaleza, Alma Tucumana te muestra una opción en Turismo Aventura en 4x4, donde vas a recorrer diferentes rincones de Tafí del Valle. Desde los valles de Tafí nos vinimos acá con Daniel que nos trajo a pasear en Nulimog. Contanos un poco de lo que estuvimos viendo, Daniel. Bueno, esta salida tiene un... salimos todos los días a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Se llama 4x4 por el río Tafí. Cuando hacemos un taller de cerámica artesanal, hacemos 4x4 por el río. Visitamos Doña Hortensia que tiene la Cueva del Zorro, la ceniza volcánica, la piedra de cuarzo, que está abierta para la gente que viene con nuestra excursión y para todo el mundo que quiera visitar. Después nos vamos hasta el lago y terminamos con mermeladas y café en Campo del Molino. Y ese sería el circuito que se llama Río Tafí. Y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Respondernos sobre el valor turístico que representan estos lugares por los que estuvimos pasando y también el respeto por la autoautono y hacerlo conocer a la gente, tanto los tucumanos como a los turistas. Mira, está buena tu pregunta porque nosotros estamos dándole una nueva impronta, o sea, una nueva modalidad a nuestras excursiones. No basada solamente en el movimiento del camión, ni en el 4x4, ni en la adrenalina absoluta que causa el camión, sino que trasladando a la gente también en un ambiente natural, donde se puede contactar con las hierbas aromáticas, con las piedras de cuarzo, con la Cueva del Zorro, que tiene un sentido, fue una formación natural. Entonces nos hemos inventado este producto, este producto existe y lo hemos ido descubriendo. Y queremos descubrirlo con toda la gente de Tucumán, con toda la gente de todo el país, o de todo el mundo que quiera venir y conocer algo natural como lo que tenemos acá en la finca de Doña Hortense. ¿Desde dónde parten las excursiones y hasta qué horario pueden hacerlas para cuando estén acá en los valles, sepan por dónde llegar? Nosotros estamos en la avenida Perón, el 120, Tafí del Valle, es uno de los centros turísticos más importantes de la provincia de Tucumán, estamos a 107 kilómetros. Cuando la gente llegue a Tafí, pregunte por la cumbre, y todo el mundo le va a saber decir qué es la cumbre. Hay un cactus gigante, siempre está el camión parado en la puerta. Y bueno, más que Dani Carrasano, queremos que sea la cumbre, que brinda servicio y ayuda a la gente también. Bueno, muchísimas gracias Dani. Gracias a vos. Gracias a vos.